Hoy, ayer y hoy amaneció el río con agua, bueno temprano no, no tenía mucha agua, hasta ahorita está llegando, hoy 27 de agosto del 2020, gracias señor que nos estás echando, nos estás echando la agüita, que nos estás permitiendo ver este río hermoso, creciendo que ya va, ya quiere subir de arriba al puente, ya quiere pasar por encima. Muy hermoso que está, el día, bien nubladito está. Esta perlita no me deja ver bien, a ver si se puede ver hasta una milpita que está allá, de aquí al lado del puente derecho para allá, si está bien alegre, ya se ve alegre, aunque desde aquí se veía torcidita, mira como está alegre, bendito sea el señor. Está nublado, bien hermoso.